Hola, bienvenidos a la tercera parte de cómo animar y diseñar personajes, nos quedamos en la animación de saltando, ya que ya hicimos la de normal y caminando, hasta ahorita llevamos tres videos pero son dos partes, esa es la parte número 3, en la parte número 1 recuerden que diseñamos el personaje, todo este personaje estamos aquí y les mostré todas las opciones que podemos estar utilizando y en la parte 2 que está dividida en dos partes animamos lo que es la animación de normal y la de caminando, nada en especial, nada más que voy a poner esto aquí arriba y lo voy a poner en corto. Ok, ya la animación de normal y caminando, bueno perdón, nada más la de caminando recuerden que le hicimos fotograma por fotograma, todo esto y la verdad quedó bastante bien, me gustó como quedó, está bastante fluida la animación y no tiene ningún problema y lo que vamos a realizar será lo de salto ahora. Muy bien, vamos a comenzar, primero ya saben, vamos a quitar el código, el código ya no lo necesitamos, vamos a poner al final en donde nos quedamos, que es el fotograma número 36, 33 perdón, adelante, vamos a seleccionar y vamos a presionar F6 en el teclado para saber que ahí va a iniciar otra animación, esto ya no cuenta como parte de caminando, así que vamos a irnos acá, justamente en el 20 que es donde termina la animación de normal, vamos a copiar esta posición en la que el jugador se quedó, porque vamos a hacer que salte y no va a saltar mientras estamos corriendo, aunque lo podemos hacer así, pero prefiero que inicie en la posición de estático, ok, así que en el 20 vamos a posicionarnos, y lo que voy a hacer no va a ser copiar el mero personaje, voy a estar aquí en la línea del tiempo y voy a seleccionar todos los fotogramas desde la primera capa hasta la última y voy a presionar la tecla de Alt en el teclado para copiar Alt, que no se les olvide, si no presionan la tecla de Alt lo que les va a hacer va a ser esto, van a arrastrar hasta el final que es donde va a iniciar el salto y les va a quitar los fotogramas que tienen acá atrás, ok, porque lo que están haciendo no es copiarlos sino quitarlos de ahí, ok, así que para eso presionan la tecla de Alt y eso nos va a ayudar a copiar todos los fotogramas y todas las capas que están aquí, bueno, el orden que tienen, que son los fotogramas, ok, ya que quité esto de aquí, bueno, ya que puse esto de aquí, ya tengo la posición inicial de mi jugador y vamos a agregar unos cuantos fotogramas vacíos, vamos a seleccionar así nada más adelante, vamos a dar clic derecho, insertar fotogramas en clave en blanco, bueno, clic derecho, insertar fotogramas clave, clave, no, 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 insertar, convertir, insertar fotogramas, etc., insertar fotogramas, nada más, perdón, clic derecho, insertar fotogramas o F5 para más fáciles, que yo casi siempre utilizo nada más F5. Bien, ya con esto sabemos que aquí parte la animación de salto, esta no es tan complicada, es casi igual que la de normal, nada más que no vamos a utilizar tanta interpolación de movimiento y ya saben, para saber que aquí inicia la animación de salto, vamos a agregar la etiqueta dando clic aquí en el fotograma y en la capa de etiqueta y vamos a ponerlo aquí en la etiqueta donde dice nombre, va a decir salto, salto, saltando, brinco, lo que ustedes quieran, ok, ya saben que cuando lo utilicen en ActionScript no se les olvide escribir bien los nombres y poner el nombre que están poniendo, no el que yo estoy poniendo, bien, bien, ya que dije esto, lo siguiente pues sería la animación, ahora la animación como va a ser, la animación no va a ser un salto así, no voy a agarrar y voy a animar el personaje para que salte, nada más que voy a desbloquear todo esto, no voy a hacer que salte, que haga una animación hasta acá arriba de salto, porque lo que estamos haciendo es crear un personaje que nos ayude en el juego de plataformas o cualquier otro juego como les estaba comentando en ActionScript 2 o en ActionScript 3, pero si ustedes animan el salto así con interpolaciones de movimiento no les va a causar problemas por la gravedad, el tamaño que tiene el jugador y todo eso, ya que el salto se ejecuta con ayuda del ActionScript y no con animación, ok, así que la animación se mantiene aquí y ya con el código pues haría el salto, así que la animación se va a mantener aquí, no va a moverse hacia arriba ni hacia abajo, va a ser directamente aquí, bien, ya, ahora vamos a seleccionar unos fotogramas adelante unos 4, no sé cuántos están aquí, vamos a dar clic derecho e insertar fotograma clave o presionando la tecla de F6 y aquí lo que vamos a hacer es aplastar el cuerpo porque hará un pequeño impulso, lo cual no sería tan necesario ya que el salto cuando lo hacemos con el ActionScript automáticamente salta, no se mantiene un poco de tiempo impulsándose pero pues podríamos hacerlo bastante rápido y no se alcanzaría a notar cuando lo ponemos en el código como pasaría demasiado rápido pues no habría tanto problema, así que bueno lo arrastré un poquito atrás nada más va a dejar un pequeño espacio y aquí vamos a aplastar el cuerpo, vamos a mover la manita un poco hacia los lados, hacia acá y la cabeza también la vamos a aplastar, vamos a girar un poco hacia adelante y el cuerpo es lo importante que vamos a aplastar porque obviamente es lo que se está impulsando nada más que ya les dije, todo se va a mantener aquí abajo, no va a saltar nada, así que no lo muevan nada hacia arriba ni hacia abajo, ok, ya, que era interpolación clásica, ok, aquí ya hizo un pequeño como que aplaste su cuerpo, lo cual no se alcanza a ver aquí en la animación bien porque pues es muy rápido y es muy poquito, lo ven, corre y como que se aplasta y bueno, ahora vamos a ver, creo que lo mejor sería dibujar un cuerpo diferente para que pareciera que está saltando, así que vamos a ver, vamos a regresar el cuerpo en su estado normal, vamos a seleccionar unos fotogramas adelante, unos 1, 2, 2 fotogramas adelante de nuevo, clic derecho, seleccionar todo, no se les olvide, es importante seleccionar todo dar clic derecho e insertar fotograma clave o presionando la tecla de F6 ok, aquí vamos a alargar el cuerpo, vamos a alargarlo, aquí, así que vamos a mover la cabeza de nuevo normal las manos las vamos a mover hacia arriba porque como se está impulsando, está saltando pues las manos las eleva y el cuerpo también lo vamos a estirar un poco hacia acá, vamos a aplastar esto y bueno, hay que mantener, como ya les dije, el estado en la línea, no se va a pasar y tampoco vamos a mover el personaje hacia acá arriba porque, repito, eso se hace con el action script ok, así que no se les olvide, que no se les pase y no se confundan clic derecho, crea interpolación clásica solamente en cuestión de que fuera una animación para exportar en tipo animación pues ahí sí háganlo, si no, pues no ok, lo ven, aquí hace como que un pequeño aplaste su cuerpo y salta y las manos pues se ananchan, se abren, perdón levantándolas hacia arriba, pues indicando que está saltando así que ahora, lo siguiente sería pues dibujar un nuevo cuerpo porque va a parecer que está saltando así que vamos a ver, voy a aplastar nada más tantito esto esto todavía un poco más y la cabeza también, tantito vamos a alargarla es para que sea un poquito mejor el efecto ok, aquí está muy bien, y aquí adelante pues vamos a seleccionar lo que es el cuerpo vamos a presionar F7 en el teclado para borrarlo justamente adelante del otro fotograma porque si no voy a borrarlo y no se va a crear la interpolación de movimiento y va a haber problemas y después no van a saber en dónde es que está el error y pues va a haber un gran drama no sé por qué yo lo hacía antes ok, ya muy bien, de nuevo selecciono la herramienta de pincel y como les vuelvo a comentar yo usaré la opción de usar presión que nos tienen los que son las tablets de dibujo porque luego se confunden y me preguntan que cómo es que dibujo si dibujo con el mouse o con una tablet pero siempre les he dicho que ahora utilizo una tablet de dibujo ok, así que pues aquí está ok, vamos a dibujar el cuerpo un nuevo cuerpo para el salto pero lo único que va a cambiar va a ser lo que es el pie izquierdo vamos a moverlo un poco hacia adelante así que voy a dibujar el pie derecho lo voy a dibujar normal como lo tenía en el otro así que aquí y el pie derecho voy a hacer como que si estuviera levantado así así nada más que un poco más dibujada mejor la línea así ¿lo ven? nada más voy a doblar lo que es su pie y pues cierro el dibujo muy bien, nada complicado es simplemente para que se vea un poco mejor el efecto y todo lo demás pues se mantiene normal y bueno, usé la opción de cebolla, papel cebolla para ver lo que está atrás por si no han visto los demás videos y quieren verse directamente aquí está la opción de papel cebolla para poder ver el fotograma que estaba atrás o si lo prefieren ver más fotogramas pero solamente utilizaré uno y de nuevo con esto me va a servir para dibujar las mismas líneas, mismos trazos que tengo atrás así que voy a poner esto, las uñas y a este también le voy a dibujar lo que son sus uñitas y pues los puntitos que tengo aquí para que pues no se vea tan raro muy bien, ya está ahora vamos a colorear vamos a seleccionar primero el color de la sombra del trajecito verde nos vamos hacia adelante seleccionando la herramienta de pincel y seleccionando la herramienta de pintar dentro que es una de las opciones que tiene el pincel, ok? así que con eso dibujo la sombra, las sombras porque aquí tiene otra y aquí también le voy a poner una pequeña porque aquí también tenía presiono la tecla de K para pintar rellenos y pinto el relleno de esto para no estar rayando y rayando y rayando con el pincel ahora presiono la tecla de B para volver a seleccionar el pincel o seleccionando aquí el pincel y voy a pintar la sombra del cuerpo y voy a seleccionar este color y voy a dibujar la sombra aquí, 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 aquí ok, y aquí, una sombra pequeña aquí muy bien, y el color de la chichi también el pezón que tiene aquí también lo voy a dibujar de nuevo y ahora escoger el color del cuerpo principal presiono la tecla K para pintar rellenos y doy click y ya está ahora el último que me hace falta es el del cuerpo y ya, y el de las pezuñas por cierto porque también tengo que pintar las uñas del personaje ok, vamos a probar la película se ve un poquito raro ah ya, el color no es el mismo el color del traje no es el mismo que le puse ah, si, me equivoqué le puse el color que tenía la sombra control Z, ya, ya, ya es este color ah, y por cierto, también aquí se despintaron las uñas de nuevo las voy a volver a colorear como les había dicho antes con la herramienta de pintar detrás para más rápido pintar detrás pintar detrás ya está también tiene una pequeña manchita aquí y esa también se la voy a poner porque es importante nada más que no pintar detrás, pintar dentro no se ve con el papel cebolla más o menos así vuelvo a probar la película y ya está ok, a ver aumentar, aumentar, aumentar y yo sé que ahorita no van a alcanzar a ver el efecto bien del pie porque obviamente está saltando justamente en el suelo ni siquiera se levanta pero cuando ustedes lo quieran probar con el Action Script que en este caso no estoy dejando todavía los archivos editables que quizás este sí este posiblemente sí lo deje pero cuando ustedes lo prueben pues obviamente se va a ver diferente a comparación de como lo tenemos ahorita nada más que voy a pintar un poco más los trazos de esto porque los trazos del cuerpo son más gruesos que los demás y aquí se ven un poco delgados así que lo voy a pintar más, un poco más para que se note bien y vamos a ver ok, ya está está bien lo ven aquí se alcanza a ver y ya está ok siguiente ¿qué es lo que sigue? ok continuamos en donde nos quedamos las personas que ya le dieron me gusta los que ya tienen el me gusta en la página de Facebook habrán notado que he subido varios videos constantemente bueno últimamente no porque he tenido muchísimas cosas que hacer y ni siquiera pude terminar de grabar la otra parte que es la parte del ataque para nuestro para nuestro jugador los que vieron se dieron cuenta que subí las animaciones del jugador ya puestas con código el código es ActionScript 2 para que no se confundan y bueno aquí es un pequeño salto medio extraño pero es porque lo pasé a animaciones del ActionScript 2 pero bueno eso luego lo corrijo y bueno aquí como se pueden dar cuenta ya están las animaciones de corriendo se ve bastante bien la animación ahí me gusta como se ve demasiado fluida y pues también la de salto que pues ya obviamente ya debieron haber visto lo ven está ahí está perfecto lo único que tiene es que cuando saltas pues el salto se mantiene hasta que tocas el suelo eso lo puse con el ActionScript 2 y bueno nada más que no sé ni siquiera por qué hace el saltito este salto medio raro de hecho creo que nada más necesita más tiempo más tiempo y ya si está si está un poco rápido esta cosa no de hecho hace un salto medio extraño bueno en fin en fin no me interesa esto es porque es ActionScript 2 bueno vamos a comenzar ya ya punto vamos a ver primero que nada vamos a cambiar el color de fondo iniciemos con eso ya olviden por completo lo del salto bueno no lo olviden ya lo vieron ya saben como hacerlo pero vamos a cambiar el color de fondo vamos a dar clic aquí al cuadrito blanco damos un clic y y si no te gusta ninguno de los colores que están aquí vas a dar clic aquí a esta bolita de colores y aquí vas a poder seleccionar colores personalizados yo voy a escoger un color un poco más grisáceo oscuro y así está bien me está empezando a doler un poco la garganta normalmente me da la garganta cuando llevo mucho tiempo grabando y bueno ya había grabado algo pero estaba un poco molesto y lo borré y bueno muy bien ya nos vamos adentro del símbolo y adentro como podrán haberse dado cuenta pues tiene las animaciones de caminando de salto y de normal y ahora vamos a dejar nada más un pequeño espacio así un corto hasta el 46 para que la animación de salto no pase demasiado rápido cuando la probemos y justamente adelante vamos a seleccionar dos fotogramas todas las capas en todas las capas así todo vamos a presionar F6 o clic derecho insertar fotograma clave clave dije insertar fotograma convertir en fotograma clave convertir en fotogramas claves perdón y bueno aquí tenía unas capas que no que tenía en el video anterior pero bueno las borré para que vean lo que estoy haciendo y ya ok perdón vamos a dar un espacio hasta quien sabe cuantos fotogramas vamos a seleccionar adelante clic derecho insertar fotograma o presionando la tecla de F5 para muchísimo más rápido y bueno ya que tenemos esto ya sabemos en donde termina la animación de salto para los que ya saben recuerden que en el video anterior en la de caminando le pusimos un código para que retornara la animación de caminando en la de salto es casi igual dejamos este fotograma pero aquí no va el goto and play para regresar la animación sino que nada más va un simple stop para que se mantenga la última posición en la que está saltando ok ahora siguiente como estamos en la capa de las etiquetas vamos a agregar su etiqueta se va a llamar ataque o atacando como ustedes quieran en este caso le voy a poner ataque nada más y aquí es donde vamos a arrancar con lo que es la animación pero como ya saben no iniciamos con la posición de salto cuando empieza a atacar así que vamos a seleccionar en el fotograma número 20 en donde termina o este el del inicio de normal que es la posición pues inicial del jugador vamos a seleccionar todo bueno menos la capa de la etiqueta porque si no va a borrar la etiqueta que ya creamos vamos a seleccionar vamos a dar clic derecho copiar fotogramas o con la tecla de alt presionado en el teclado alt a l t vamos a arrastrar hacia adelante hacia donde está la etiqueta donde inicia la etiqueta para que me copie todos los fotogramas de la posición de normal así ya arrancamos con el ataque desde la posición de normal muy bien vamos a ver lo primero primero vamos a ver ustedes tienen que escoger que tipo de ataque va a realizar yo planeo hacer más de un ataque planeo que dispare algo supongo que porque es un cavernícola no va a disparar con una pistola que tenga balas y todas esas bobadas porque pues es un cavernícola no tenía pistolas pero se me ocurre en este mismo instante se me acaba de ocurrir que podría usar una resortera porque como ya los que ya saben tengo un archivo de action script 3 en los que el ataque no es un golpe o algo así sino que el personaje tira esporas o esporas o lo que sea luces lo que sean es una simple bola lo que tira pero para mi es una espora y así es como lo podemos utilizar podemos hacer que tire con una resortera o pues en este mismo instante no se me ocurre nada más que no sea una resortera porque pistolas no había así que eso es lo que se me ocurre de hecho se me ocurren muchísimo más cosas como el efecto de angribir según la altura más la posición más la gravedad y para que la bolita caiga hacia el suelo según la distancia que tú le des y conservarlo ok ya bueno ya eso será cosa muy aparte pero pues si tú quieres una animación pues diferente pues dímelo y la realizo porque como ya saben esto es para realizar personajes animaciones y todo y si tienes alguna animación que tú necesites pues tienes que decírmelo y me estoy pasando a lo principal bueno la animación que yo escogí es la del atacar con un hueso bueno al principio era un hueso pero después lo cambié va a ser un garrote porque ya hemos utilizado muchas espadas y como este no tiene espadas y ni siquiera en su edad no sabe que es una espada vamos a hacer un garrote así que me voy a acercar a la mano y lo primero que voy a hacer va a ser borrar la mano ok así que ya iniciamos borrando la mano vamos a dar click a los cuadritos de contorno de todos los demás voy a ver si está en corto está en corto para que no me esté estorbando y no me confunda vamos a seleccionar la herramienta de pincel y como ya los ya saben ya lo repetí muchas veces estoy utilizando una tablet así que me va a dar la opción de usar presión si no tienes una tablet y vas a usar el mouse pues no te va a aparecer esta opción pero en este caso yo si la tengo ok y vamos a ver que tan bien está la línea está perfecta así y escogemos el color negro la primera posición que va a tener pues va a ser la mano levantada que es donde aparece con el garrote esta mano aquí más que voy a tratar de mantener las proporciones lo más que pueda para que no se vea tan raro bueno así está perfecto y siguiente vamos a presionar F7 y la siguiente posición va a ser como si la mano pasara justamente bueno de hecho es como si pasa enfrente de la cámara como si estuviera aquí bueno la mano aquí bueno como lo explico supongamos que aquí tiene la mano está así los dedos así pero ahora la mano va a estar enfrente así que se va a ver más o menos así en este caso no tiene dedos de hecho no tiene dedos pero se vería así ok vamos a ver vamos a dibujar bueno nada más voy a dibujar un círculo un círculo porque ahí aparece que es la manita un círculo aquí está pasando justamente enfrente de la cámara así que no se va a distinguir que es y presionamos de nuevo F7 esto lo voy a hacer la animación lo más rápido posible bueno no rápido sino que no voy a usar tantos fotogramas porque de hecho hace muchos regresos lo que es el ataque así que si hago muchos pues se va a hacer muchísimo más extenso así que siguiente la mano pues ya un poco más hacia adelante y siguiente presiono F7 y la mano ya más hacia adelante ok así que lo primero que tienen que saber es que la mano primero va a empezar desde el punto A pongamos que este es el punto A y este es el punto B va a iniciar desde el A y va a hacer una curvatura hacia el punto B ok esta va a ser la primera forma de ataque así que el palo va a pasar por aquí va a pasar hacia acá hacia acá hacia acá hacia acá y va a terminar aquí lo ven aquí va a terminar así que va a ser esta pequeña curvatura y este es el efecto que vamos a crear ahorita y como ya mencioné no vamos a utilizar tantos 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 fotogramas para que no tengan que estar pinte 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 pero repito los que quieran que su animación sea más fluida pues obviamente agreguen más fotogramas pero para mí en este momento no está necesario así que bueno aquí ya como ven está el pequeño efecto de hecho se ve bien bastante rápido y pues fluida normal y bueno aquí está ahora me está faltando mucho el aire para que se empiece a ver mejor vamos a empezar a colorear desde ahorita la mano así que vamos a seleccionar el color del cuerpo el color de la piel en este caso pongo el cuadrito de la cabeza para saber que color es y de hecho debería ir guardándolos voy a ir aquí donde está el color clic aquí en este pequeño icono no en este porque si no los va a hacer hacia acá sino en este en este de abajo y vamos a dar clic y añadir a muestra para mantener los colores que ya tenemos y se van a ir agrandando aquí de hecho ya lo tenía no sé por qué no lo recordaba y en fin vamos a seleccionar la herramienta de pincel y aquí en las opciones de pincel vamos a seleccionar la que dice pintar detrás ya saben que la de pintar detrás es para cuando nosotros hacemos un trazo no se pinte la línea que ya tenemos arriba o sea el nuevo trazo se va a lanzar hacia abajo esto nos va a servir para poder terminar esta línea bueno para cerrar este trazo y poder colorearlo después y no tener que estar usando así que estar pintando y pintando y pintando y pintando bien bueno me explico ok cierro este trazo también este pues no importa tanto porque pues está cerrado y este último ahora presionando la tecla de K en el teclado o seleccionando aquí la herramienta de cubeta para pintar pues pintamos los otros brazos que acabamos de crear ok más o menos así y pues aquí se alcanza a ver el efecto rápido vamos a probar la película y de hecho aquí se ve bien se alcanza a notar lo que es el efectito ¿lo ven? ahí está bien ahora perdón siguiente pues creo que lo siguiente sería dibujarle el garrote vamos a seleccionar una nueva capa damos clic aquí a nueva capa vamos a escribirle un nombre para ya no confundirnos se va a llamar garrote garrote o lo que ustedes quieran ponerle según el ataque que va a crear y aquí en donde empieza pues la animación de ataque en su línea de tiempo vamos a dar clic derecho seleccionar clic derecho e insertar fotograma clave ok o f6 para más rápido como ustedes quieran esto nos va a ayudar a que cuando dibujemos aquí pues no se dibuje en toda la línea de tiempo y pues este inicial junto con la mano así que bueno vamos a seleccionar de nuevo el pincel de color negro con pintado normal en serio me está doliendo mucho la garganta no me gusta de hecho ya me debí haber enfermado desde hace unos días debí haberme enfermado a nivel caos pero no sé por qué no no me agarró la enfermedad ya estaba estaba preparando mi luto pero bueno no estoy enfermo y eso es chévere ok ya tengo el garrotillo aquí este garrote es simple no va a ser nada complicado y de hecho si así está bien vamos a ver si el tamaño está bien pruebo la película aumentar si así está bien no voy a hacerlo tampoco tan grande ahora ya que dibujé el inicial no importa tanto como está el inicial porque segundo lo vamos a borrar vamos a presionar F7 y de nuevo seleccionando la herramienta de papel cebolla para ver como está atrás de hecho en la otra no lo utilicé vamos a quitar esto y nada más quiero ver un fotograma me acabo de echar un trago de chamoy ups ok bien aquí vamos a dibujar el palito pero 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 no va a ser igual así que nada más esté así sino que lo vamos a hacer un poquito tridimensional como les estaba comentando que está pasando justamente por enfrente de la cámara así que lo voy a dibujar más o menos aquí y ahora sí a molestarme a mis perros como siempre ok aquí está bien presiono F7 bueno aquí no se alcanza a ver ahorita pero ahorita se va a alcanzar a ver el efecto presiono F7 y aquí pues ya comienza a rotarse un poco perdón un poco más aquí lo voy a hacer más para acá bueno más o menos así bueno tengo que ver que mantenga un poco lo que son las proporciones porque a veces se me pasa un poquito eso bueno más o menos aquí F7 de nuevo y ya va a ir hasta acá acá tengo que asegurarme que no se pierda tanto con el inicial está más o menos del mismo tamaño si está bien y pues vamos a agregarle sus dos líneas ahora lo vamos a colorear con un colorcito café con la herramienta de cubeta lo vamos a rellenar presiono K no lo puedo borrar ¿por qué? porque no he cerrado este trazo ya les dije así que vamos a seleccionar de nuevo el color negro voy a cerrar este trazo presiono la tecla K y pues aquí hice un puntito casualmente me va a servir ya está pinto este pinto este y pinto el último ok pruebo la película para ver cómo está y ya está bueno aquí se alcanza a ver bastante bien 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 el efecto y no nos demoramos mucho con esto aunque no se preocupen no así no es como termina el efecto no se preocupen aún hace falta mucho pero el primero pues ya quedó ok ahora ahora siguiente como ya saben para hacerle que sea un poco más realista este pues ataque nada más que voy a hacer más grande este está muy 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 chico voy a bloquear la otra porque si no la selecciono y se hace feo para que sea más realista pues obviamente tendríamos que hacerle pues algo más diferente en este caso perdón estoy pensando en otra cosa ajá el brillo recuerden que cuando ustedes ven en algún juego así X juego podría dar un ejemplo Castle Crashers el típico juego ese que me encanta que está hecho en Flash si se dan cuenta los caballeros cuando utilizan la espada aparece un brillo una como triángulo que brilla al momento de realizar el ataque ese le da un efecto muchísimo mejor a pues a pues al espadazo así que es lo que vamos a crear ahorita bueno aquí está bastante bien está bien nada más que voy a agregar un último en el que el tronco esté un poco más hacia adelante en los dos en las dos capas de la mano y el garrote voy a seleccionar adelante los dos aquí son para que vean clic derecho insertar fotograma clave y lo voy a mover un poco hacia adelante nada más un poco hacia acá hacia acá ok más o menos aquí nada más que voy a rotar un poco el tronco para que se vea mejor se alcanza a distinguir mejor esto ok ya está ahora ay mi garganta el efecto que les digo vamos a crear una nueva capa esa nueva capa se va a llamar brillo brillo de hecho este efecto ya lo había creado pero lo dejé en un video speed cosa que no a muchos les gusta pero bueno y vamos a seleccionar un rectángulo con color blanco en un alfa con un alfa en 65 nada más dan clic aquí donde dice A que es alfa en 65% pues para que no sea totalmente blanco y el primero el primero no va a iniciar junto con la el primer movimiento sino que va a iniciar en el segundo porque en el primero pues obviamente no hay todavía ese arranque del ataque así que en el segundo vamos a presionar F7 y vamos a crear un rectángulo aquí no importa en donde lo pongan porque lo vamos a manipular y bueno bloqueo las demás porque si no voy a modificar sus trazos y lo único que quiero modificar es este triángulo seleccionando las esquinas vamos a modificar lo que es la posición y pues vamos a crear un triángulo bueno vean como estoy poniendo las esquinas van a iniciar junto con el tronco hasta acá nada más que no hay que tapar el tronco hay que ponerlo más o menos aquí y sin seleccionar esquinas vamos a seleccionar pues aquí el trazo en algún lado en algún extremo y vamos a hacer una curvatura más o menos así también acá de este lado nada más que lo voy a pasar para acá arriba y ya lo hice más chico lo corté aquí ok más o menos así puedo crear nuevos puntos presionando la tecla de alt en el teclado oh pues y bueno más o menos así bueno así más o menos nada más que aquí inicial pues no tanto no importa tanto muy bien ya siguiente presiono F7 y en el siguiente vamos a crear de nuevo otro rectángulo vamos a crearlo aquí y como ya les dije vamos a manipular las esquinas y todo esto así que no importa donde lo coloquen nada más no lo coloquen muy chico porque luego se confunden lo vamos a poner más o menos aquí el otro voy a unirlo con la esquina izquierda inferior voy a crear la curvatura aquí y este que será este lo voy a pasar desde el extremo en donde está el garrote porque tiene que ser un triángulo así que lo voy a poner aquí este más o menos aquí y este hacia arriba porque recuerden que el giro del garrote venía desde arriba así que tiene que ir arriba ok más o menos así nada más que no tanto hasta abajo porque no pasó tanto abajo más o menos aquí ok y aquí ya están los dos y siguiente presionamos F7 en el teclado y creamos el último el último porque el último es el que vamos a borrar el último ok bueno vamos a modificar de nuevo las esquinas poniéndolo en el garrote y creándolo un triángulo poniéndolo más o menos aquí aquí voy a rotar esto voy a hacer más largo esto hasta acá hasta acá más o menos aquí y bueno aquí tendríamos lo que es ese pequeño efecto brillo ese pequeño efectito sé que no se ve mucho así muy rápido pero 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 para que se distinga mejor vamos a ir en el último vamos a dejar un pequeño espacio presiono F6 y nada más lo voy a mover más hacia adelante hacia acá hacia acá voy a manipular tantito a ver si no se deforma hacerlo hacia acá estirar un poco esto y esto vamos a ver clic derecho crear interpolación de forma y bueno no se deformó tanto así que está bien y vamos a seleccionar en el último en donde termina en su alfa seleccionamos la figura para poder modificar su color y en el alfa vamos a poner 0 ok ahora cuando esta animación arranque pues al llegar al final se va a desvanecer este brillo así lo ven más o menos así nada más que está un poco muy rápido vamos a hacerlo un poco para atrás porque si no ok vamos a hacer que el brillo se detenga hasta el final con la aceleración a 100 a ver como se ve ok más o menos así no 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 me está gustando mucho está muy rápido muy lento perdón ah perfecto no vamos a darle tanto tiempo así que van a ser nada más uno o dos fotogramas en lo que va a aparecer ese brillito pruebo la película vamos a acercarnos para distinguir esto ok ok perfecto aquí ya se alcanza a ver la ese ese brillito de velocidad que tiene el garrotito y bueno está bien si lo alcanzan a ver pues está bastante bien y bueno me distraje tantito perdón ok ya ya listo tenemos esta animación terminada acabo de recibir un mensaje y últimamente han sido un poquito de importancia etcétera 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 no ok listo ya que tengo este efecto vamos con el siguiente voy a bloquearla del brillo por ahora no vamos a hacer esto lo vamos a dejar para el final y voy a desbloquearla de la mano porque es la que estamos trabajando es la más importante y ya después que haya pasado este efecto unos cuantos segundillos de hecho no son segundos son fotogramas aquí 1 1 2 3 4 en el fotograma número 56 presiono F7 y aquí es donde la animación va a regresar pero no va a regresar simplemente con la mano estirándose y poniéndose en la posición inicial sino que va a regresar con otro ataque el mismo ataque pero hacia otro extremo así que vamos a escoger el color negro de nuevo así que volvemos a hacer el trazo y el trazo como lo voy a hacer va a ser hacia arriba ok voy a poner la mano y voy a hacer como que se regresa aquí para darle ese pequeño efecto tridimensional que ya había mencionado presiono F7 en el teclado selecciono la herramienta de papel cebolla porque si no me voy a confundir a ver y ya 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 me concentré como iba a ser va a regresar pero esta vez ya no va a ser tan 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 en frente sino que va a ser hacia abajo un poquito hacia abajo nada más vamos a poner esta mano más o menos aquí y el movimiento que va a ser ahora de nuevo pongamos que este es A que este A de este lado es B que acá es B y va a ser un movimiento así hacia acá hacia acá así que el palo va a pasar hacia aquí bueno casi igual regresándose nada más que aquí después vamos a hacer otro no va a ser así después va a regresar pero va a ser hacia arriba y ahí sí es donde va a regresar su animación a su estado normal así que siguiente presión F6 no vamos a hacer esto tan largo porque simplemente regresar la mano los otros nada más van a hacer un movimiento pequeño así que bueno F6 Siguiente F6 F7 perdón y la mano acá acá y ya ok listo vamos a colorear esto bueno primero voy a ver cómo se ve tengo que asegurarme que se ve bien ok miren se ve pues bastante bien si no se alcanza a ver bien lo que digan ustedes que nada más la mano se va a ver bien ya con el palo y con el brillo se va a ver bastante fluido así que por ahora no se preocupen de eso nada más que la última mano necesito estirarla un poco más voy a borrarla voy a borrarla voy a borrarla seleccionando mejor más fácil Q borrado ok la voy a hacer más arriba nada más que la estoy estirando muchísimo aquí perfecto listo dejamos un pequeño tiempo aquí ahorita primero vamos a terminar la mano listo aquí se regresa la mano dejamos un pequeño tiempo aquí 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 presiono F7 y ahora ya no va a ser hacia acá va a ser hacia acá hacia acá así que vamos a seleccionar bueno perdón vamos a empezar a dibujar y la mano va a hacer el efecto hacia adelante más o menos así aquí lo ven la mano va a llevar un pequeño impulso porque hagamos hagamos de cuenta que bueno de hecho sí pero hagamos bien el efecto que el garrote pesa pongamos que el garrote pesa así que la mano lo que es la muñeca va a hacer una inclinación hacia abajo y lo que va a ir hacia enfrente pues es lo que es la flexión del brazo si me explico de nuevo presionamos F7 y la mano pues se va a ir hacia adelante así que vamos a dibujar la mano un poco más hacia adelante F7 y aquí pues ya se empieza a hacer el peso aquí más o menos el efecto y bueno de hecho esto está muy mal lo estoy estirando muchísimo aquí F7 perfecto aquí está el efecto primero regresa hacia adelante y ya que está adelante lo vamos a seguir así rápido rápido vamos a regresarlo a su estado normal siguiente de este no vamos a dejar un espacio siguiente de este vamos a presionar F7 y vamos a regresar la espada a su estado normal porque aquí es donde ya va a terminar aquí más o menos así pongamos que así es como tenía levantado por si es que la animación va a regresar va a seguir repitiéndose la animación ok hay personas hay personas que me decían de hecho aprovechando este pequeño tiempo bueno en lo que coloreo las manos les voy a explicar hay personas que me dicen mucho que por qué no no terminan las animaciones por ejemplo del ataque por qué bien la razón por la que no pongo el código para que termine la animación del ataque es porque para atacar pues obviamente sería de detenerse y destruir los enemigos si no entonces saldrías corriendo y atacando y atacando y atacando y el juego sería demasiado rápido además de que si tú pones la animación que se termine la del ataque y empiezas a correr pues obviamente no se va a ver el movimiento de corriendo sino que se va a ver la animación del ataque y pues podría ser que las patas ni siquiera las mueve y sería arrastrando eso ya le quita demasiada calidad al juego pero la solución más lógica que si quieren que haga eso que termine la animación pues obviamente agreguen el código que es para para correr y al mismo tiempo atacar que sería si por ejemplo es hacia la derecha si es right más control si atacas con control o con espacio haga otra animación aparte de esta no la de normal ni de caminando ni salto ni ataque sino que haga una animación que tú hayas nombrado que sea ataque más caminado esa sería pues la opción más lógica que se me ocurre para que corras y al mismo tiempo ataques sino pues pues hazlo así normal la verdad yo prefiero que esté así que te detengas ataques pelees y después hagas lo que quieras ok bueno me explico de nuevo y ni siquiera terminé de pintar esto me está doliendo la garganta no me gusta cuando me duele la garganta pero bueno eso ya es clásico de cuando estoy grabando me empieza a doler ok ok más o menos así bueno se alcanza a ver el efecto ahorita creo que está pasando muy lento tendría que hacerlo nada más cortar fotogramas como ya les había dicho ok ok si está bien nada más que vamos a quitar unos cuantos fotogramas por ejemplo aquí aquí este está muy seguido del otro este también está muy aplastado perdón está muy largo así que voy a enancharlo estoy diciendo las cosas al revés vamos a aplastar esto y de hecho si está bien si está bien bueno nada más vamos a quitar el último el último el último no me sirve voy a quitar el último y más en fin ya está ok de hecho una mano creo que se hace más largo del otro esta está muchísimo más larga así que la voy a aplastar un poco así más o menos aquí y esta también un poquito probó la película de nuevo ok ok perfecto me gusta me gusta me gusta ok siguiente ya ya no necesitamos la de la mano y pasemos con el garrote ya garrote 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 bueno vamos aquí donde empieza la animación de que se regresa vamos a borrar el garrote presiono perdón estoy seleccionando la del brillo presiono F7 y bueno aquí ya no lo tenemos y vamos a empezar a dibujarlo así que vamos a hacer como que se regresa hay que tratar como ya les dije de mantener lo más que se pueda las proporciones que ya le habíamos dado así que creo que más o menos así aquí ya lo ya lo jodió un poquito voy a hacer un poco más así y ah perdón tengo una opción seleccionada que no me sirve ok 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 F7 aquí se está regresando de nuevo nada más que como es que lo estoy trayendo no tengo que confundirme con el efecto ok F7 aquí como que el garrote ya iba un poco más hacia adelante así que va a ir más o menos aquí aquí un poco estirado aquí 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 aguanta acabo de dar cuenta que recibí un mensaje saludándome y saben mi nombre y de hecho jamás le di mi nombre como sabe mi nombre mmm como sabe mi nombre ok F7 y aquí pues ya se regresa lo que es el palo palo está muy grueso ok uy de hecho lo hice muy muchísimo muy chico bueno se arregla aquí aquí lo vamos a hacer más grande voy a copiar el que tenía de hecho el primero el inicial lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí V V V V V o pues escogen para hablarme en el peor momento bueno no peor porque es bueno para mí estar grabando más o menos es bueno para ustedes pero bueno sí sigo 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 ok bueno vamos a colorearlo para ir viendo más o menos cómo se ve el efecto pinto 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 hay una carita triste ok ok más o menos aquí vamos a probar la película película ok se ve bien no se pierde tanto lo que es pues el el tamaño del tronco ahorita pues agregando el último y agregando el brillo se va a ver súper espectacular y en fin vamos a ver esto entonces la siguiente en donde empieza la otra animación de nuevo presionamos F7 y vamos a ver vamos a dibujar el tronco de nuevo ya saben que si no quieren estar haciendo esto pueden usar un símbolo pero yo lo estoy haciendo así porque me gusta la autotortura y bueno en fin en fin hablo mucho muchas bobadas a veces F7 sigamos dibujando el tronco y el tronco vamos a a darle una pequeña curvatura no tan exagerada a esto para que se vea más o menos de que lo estamos haciendo hacia adelante y que lleva un poco de velocidad aquí el trazo aquí está un poco chafita pero es un tronco y no tiene las curvaturas perfectas bueno en fin que pues no estoy hoy no estoy para nadie ni esta semana ni nada de eso bueno para ustedes si pueden enviarme todos sus mensajes con dudas y todo eso de hecho les respondo las dudas pero muchos me dicen que luego no respondo pero si terminan haciéndome preguntas muy absurdas a veces me llega que no respondo porque estoy haciendo otras cosas y respondo los que son así de mera importancia en extremo que necesitan pues ayuda muy muy grave hay otros que no que son pues preguntas muy sencillas que a veces no llego a responder pero no crean que no los veo yo veo todo y bueno no sé por qué estoy diciendo esto luego se enojan conmigo cosa que yo no hago nada en fin toño estás desolando muchas bobadas bueno sigo dibujando el tronco es que para que no 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 se aburran tanto conmigo otra vez F7 y el último ya casi de hecho este es el último este es el último aquí donde regresa y de ahí se regresaría lo que es la animación ahorita vamos a agregar el el goto and play que habíamos utilizado antes para que se vea la animación voy a colorear todos de nuevo coloreando 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 aquí creo que ya están bien voy a revisar ahorita también que mantengan un poco las proporciones y los que se desvíen un poco del tamaño pues vamos a agrandarlos un poquito muy bien pruebo la película y ya agregando todos supongo que se va a ver un poco mejor lo ven era muchísimo mejor lo ven perfecto me gusta de hecho me gusta no está tan mal nada más que hacen falta pues toquecillos y ahora vamos a quitar todos los fotogramas que agregamos que nos sobran en la misma capa de bueno vamos a crear una nueva capa se va a llamar códigos y aquí vamos a presionar F7 al final presiono F9 bueno acciones porque si presiono F9 se detiene la grabación y aquí voy a escribir stop abajo escribo Goto and play y en donde quiero que se regrese la animación que se vuelva a reproducir llegando a este fotograma que en este caso es la del ataque ataque ok punto probo la película aumentar lo ven aquí se reproducen todas y así más o menos se vería el ataque si lo están reproduciendo mientras están atacando nada más que todavía no acabamos todavía no seguimos con el brillo primero que nada vamos a borrar el brillo que estaba en el segundo recuerden que hicimos un alfa 0 y por eso no se veía pero aquí está todavía presiona F7 y así ya no existe para poder dibujar los otros así que vamos a bloquear la capa del garrote porque ya acabamos con esto y vamos a quitar el contorno para crear el rectángulo que ya habíamos hecho antes no sé por qué moví esto a ver muévete aquí alfa 65 y 5 alfa 65 vamos a ver en dónde va a arrancar la animación aquí aquí en este fotograma va a empezar la animación así que aquí presiono F7 y creo mi rectangulito y ahora vamos a volver a manipular las esquinas a ponerlas más o menos del tamaño en donde está el rectángulo el inicial y pues la punta será un triángulo así que unimos las dos puntas las últimas dos puntas y hacemos la curvatura esta curvatura de aquí ok más o menos aquí y la punta recuerden que tiene que estar justamente en donde estaba antes la posición del triángulo está más o menos aquí y la pongo aquí porque aquí está más o menos porque es según la velocidad que lleva y repetimos el proceso con el siguiente presionamos F6 o F7 si quieren volver a dibujar el triángulo y las esquinas pueden hacer el F7 pero en este caso podemos usar el F6 para seguir usando esta forma y manipularla de este lado ahora si me falta el aire subí corriendo escuché que alguien me habló y nadie me había hablado tristemente ok volvemos a manipular las esquinas nos pongo más o menos acá para que lleve cierta velocidad esto el triángulo también aquí y bueno aquí ya se ve esto lo ven se ve esto de aquí se ve como si llevara velocidad de nuevo presionó F6 y vamos a poner más o menos el triángulo de este lado así que vamos a hacer que el triángulo esté siguiendo el garrote vamos a rotarlo va a ir más o menos aquí y seguimos manipulando las esquinas ok voy a poner esto más o menos aquí 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 perfecto aquí ya se ve el efecto así rápido ¿lo ven? ahora ya saben que es el último efecto que le damos es el alfa esa pequeña transición para que se desvanezca así que dejamos el espacio de dos fotogramas y en el último lo ponemos con una opacidad de cero clic derecho insertar interpolación de forma crear interpolación de forma perdón ok no de no de no clásica porque si no los va a convertir en gráficos cosa que ya había mencionado o no bueno no me acuerdo y bueno siguiente presionamos F7 para que nos borre eso y no nos mantengamos con ese símbolo me estoy confundiendo mucho mil disculpas me estoy confundiendo mucho esa forma ¿qué fue eso? bueno vuelvo a probar la película espero y no sea nada ya sé quién es bueno aquí se ve el efecto ¿lo ven? rápido perfecto seguimos 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 con el otro aquí este va a iniciar desde aquí en el segundo presión F7 y si se lo preguntan es bueno creo que no se va a escuchar aquí pero acaba de pasar un ruido un poquito fuerte es mi perrita luego sube al techo y hay una la casa tiene una en el pate tiene lámina garbanizada y se sube no sé ni siquiera porque se sube y se escucha en medio de otra vez si a la loca seguimos repitiendo el proceso aquí listo de nuevo F6 para seguir manipulando el mismo y que no estemos haciendo tantos rectángulos triángulos lo que sea la forma la primera que les dé y bueno 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 y nada más que esta punta va a ir un poco más arriba porque recuerden que el garrote iba ya arriba así que va a ir aquí nada más que podríamos exagerarlo un poco para que se vea un poco mejor el efecto más o menos aquí supongamos que lleva mucha velocidad F6 de nuevo voy a rotar esto lo roto aquí lo pongo aquí voy a poner un poco más arriba esta línea esta de acá no encuentro la punta aquí está la punta bueno está la punta y la 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 modifico para acá ok F6 y aquí vamos a ver vamos a dejarlo más o menos aquí nada más que un poco más para acá eso ya no requiere tanta explicación ya saben para qué es así que y también me canso hablando no crean que no ok F6 y aquí ya está para atrás ok así que vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto este efecto o vuelvo a repetir opcional opcional ok ok ya me duele la garganta ok siguiente F6 ya tranquilo ya casi acabamos me estoy volviendo loco siguiente siguiente tengo tengo muchas sorpresas aprovechando esto que estoy haciendo tengo muchas sorpresas que voy a traer tristemente ahorita no he tenido tiempo ni siquiera para mí nada más tuve tiempo el día de antier antier porque salí pero ay ay no fue muy agradable creo pero bueno siguiente este de aquí vamos a ponerlo más o menos aquí ok y aquí ok ya este fue el último el último triángulo que realicé después se va a borrar presiono la control enter para probar la película y ¿lo ven? ahí está perfecto esto le da un efecto muchísimo mejor pues al ataque y de hecho no hemos acabado así que no no cierran el video si es que están viendo esta parte si están viendo esta parte por favor comenta con un XD y así voy a ver quiénes son los que ven los videos completos y les voy a regalar cosas 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 luego les diré que cosas en fin sigamos ya tenemos esto que es pues lo primordial que es lo más complicado lo siguiente serían las partes del cuerpo esas nada más van a ser unas flexiones o algo así así que vamos a posicionarnos en el primero vamos a cambiar los vamos a cambiar todos juntos de hecho y la mano la mano la vamos a bloquear esta mano nada más nos quedamos con tres que son la cabeza el cuerpo y la otra mano primero vamos a ir hasta donde termina el primer garrotazo vamos a seleccionar los tres y presionamos F6 aquí vamos a modificar nada más la mano la vamos a hacer un poco hacia atrás hacia atrás el cuerpo lo vamos a ananchar un poco un poco y ya saben que si lo ananchamos también tenemos que aplastarlo para mantener sus pequeñas proporciones y la cabeza la vamos a hacer hacia atrás así nada más ahora sí en medio de esto vamos a dar clic derecho y crear interpolación clásica aquí sí podemos utilizar la interpolación clásica porque pues eso ya no hay tanto problema si fuera una forma si usamos interpolación clásica nos va a crear símbolos muy molestos al final nada más que lo voy a hacer un poco hacia adelante vamos a ver cómo se ve hacia acá ok aquí ahora seguimos en donde está donde inicia el otro garrotazo presionamos F6 al inicio en todas las capas y al final en donde termina así que presionamos F6 aquí lo alcanzan a ver y vamos a rotar de nuevo la cabeza la mano también la vamos a hacer hacia atrás hacia abajo perdón hacia abajo aplacemos un poquito y el cuerpo también lo vamos a aplazar un poco y de hecho sería bueno levantar la cabeza hacerla un poco más hacia arriba hacia acá clic derecho crear interpolación clásica estos efectos pues ya no son los más importantes los importantes son los de la mano siguiente en el último que es donde aparece pues el último garrotazo vamos a presionar F6 inicial y aquí sí vamos a copiar la posición inicial que tiene el jugador porque recuerden que el último garrotazo nos sirve para retroceder la animación o sea es donde regresa retorna etcétera 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 así que vamos a copiar la posición en la que termina seleccionamos las tres capas los fotogramas presionando la tecla de alt en el teclado arrastramos hacia adelante y nada más vamos a dar clic derecho quitar interpolación porque tiene la interpolación clásica y cuando nosotros agreguemos fotogramas va a aparecer la interpolación y no queremos eso así que vamos a seleccionar clic derecho crear interpolación clásica ok y aquí como que más o menos regresa el cuerpo más o menos además que está medio raro así porque hace dos dos movimientos recuerden así que el primer garrotazo que es arriba aquí vamos a seleccionar presionamos F6 y aquí vamos a bajar la cabeza porque está un poco hacia arriba vamos a hacerlo un poco hacia atrás el cuerpo vamos a hacerlo un poco hacia acá hacia acá hacia acá y más o menos así voy a ver si se ve bien porque creo que no me gustó para nada el cuerpo de hecho deberíamos moverlo un poco más vamos a ver en qué parte podemos mover un poco más exagerado el cuerpo aquí en el primero vamos a hacerlo hacia atrás haciendo estos tres veces acá no de hecho es hacia adelante es más hacia adelante más hacia acá porque hace este movimiento medio así si modifico el cuerpo de aquí tengo que pasarlo acá también porque es el mismo ok aquí vamos a ver esto ya ya es cosa de ustedes de como quieran que se vea su animación así que este ya es cosa de ustedes aquí este este es el más raro que se ve porque hago la cabeza hacia abajo así que voy a hacerla hacia acá voy a tratar que no se vea tan tan extraño de hecho el cuerpo es uno de los que están causando muchos problemas vamos a ver voy a estirarlo un poco más hacia acá etcétera 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 probo la película y vamos a ver cómo se ve perfecto y bueno creo que ya me tardé mucho y creo que ya me están hablando y con esto concluimos esta parte del ataque lo ven aquí se alcanza a ver bien nada más que la mano no está la otra mano no está tan exagerada pero eso no importa pero bueno por favor si te gustó este video y te sirvió un poco dale me gusta compártelo y si te interesa todo esto por favor suscríbete porque yo subo muchos videos de estos no tan seguidos así una vez al día pero si los estoy subiendo y trato de subirlo lo más seguido posible además de que vienen muchas cosas incluyendo juegos de android ya ya me espiar me 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 puse a investigar mucho esto de android y pues encontré muchas cosas buenas para ustedes y vamos a crear proyectos completos no vamos a hacer juegos normales vamos a crear proyectos completos para exportarlos normal y distribuirlos así que bueno con esto me despido cuídate y te veo en la parte número 4